Freestyle Freestyle Mamá yo quiero ser Goku, ser un super saiyai Para volar y encontrar las siete peras, y así poder resucitar a mi abuelito el maricón Ese viejito bigotón que se cayó de un balcón Si yo fuera Goku, me diría Bulma y no me importa si Vegeta se quisiera mechar Porque yo sé que soy un super saiyai Si a mi nadie me vencerá porque me cacha su mamá Mamá yo quiero ser Goku No me quites esa ilusión, mamá yo quiero ser Goku No apagues la televisión Mamá yo quiero ser Goku Ya se dejamejameja Mamá yo quiero ser Goku Mamá yo quiero ser Goku Para pegarle a mi papá Y así poderte defender cuando te quiera lastimar También le pediría a Shailon que le haga grande el pipilín Para que tú ya no le engañes con mi tío el matraco No